Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina. Hoy os traigo una receta de pollo asado con patatas y pimientos con una elaboración sencillísima. Recordad que la suscripción a mi canal es totalmente gratuita y que podéis dejar cualquier duda o comentario que siempre intento atender. Tenéis los ingredientes por escrito en la cajita de descripción que hay debajo del vídeo. Mirad, va a llevar un kilo de muslos de pollo, medio pimiento verde, rojo y amarillo, cuatro patatas, una cebolla, dos tomates de rama, el zumo de medio limón, 100 mililitros de vino blanco, sal, pimienta blanca molida y por último un buen aceite de oliva virgen extra. Lo primero, voy a dejar salpimentado el pollo, pimienta blanca que es un poquito más suave que la negra y va a gustos pero os recomiendo no solapar con las especias el sabor del ingrediente principal, así que con mesura. Lo dejo reservado y tanto para la presentación como para el horneado voy a usar este recipiente de vidrio borrosilicato que es apto para horno. Debe soportar temperaturas muy altas, eso lo va a indicar siempre el fabricante y tengo ya aquí las patatas peladas y lavadas que van a ir de cama y para eso las estoy cortando en rodajas de un grosor medio a estas las llamo híbridas porque son de una variedad, la monalisa que vale tanto para freír como para guisar o cocer bueno pues así repartidas con un poquito de sal sigo con los pimientos que también he lavado y voy a ir cortando en tiras anchas a vuestro gusto, de la variedad que queráis yo uso estos tricolor para que hagan contraste podéis usar los rojos solos verdes y también con un poquito de sal muy poca la cebolla también pelada y cortada en tiras y mirad un buen truco para que no nos haga llorar es pasarla por un buen chorro de agua junto con el cuchillo eso va a neutralizar los ácidos que contiene pues igual a cada paso un poquito de sal y los tomates que he lavado y sin pelar voy cortando en medias rodajas es una buena guarnición como veis para acompañar el pollo lo voy colocando lo riego con el zumo de limón el vino blanco podía ser tinto o rosado y aunque la piel del pollo ya contiene grasa a mí me gusta ponerle un buen chorrito de aceite de oliva y esto es todo no tiene más me lo llevo ya al horno precalentado calor arriba y abajo a 200 grados centígrados mirad la función de aire del horno le viene muy bien a las carnes así que la puse y ahora que han pasado 40 minutos voy a retirar el recipiente regaré el pollo con su propio jugo volveré a introducirlo en el horno hasta que esté hecho del todo ya sabéis que depende del horno pero en una hora aproximadamente ya sabéis que los tiempos son orientativos queda ya en su punto este pollo asado con patatas y pimientos espero que os haya gustado si es así no olvidéis un like podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir toda mi cocina y os recuerdo que podéis dejar cualquier duda o comentario muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta hasta la próxima receta chau